Si todavía me toma el pelo por aquello de estamos en el aire Bueno, es una expresión de radio No estoy volando, acá estoy instaladísima con ustedes Pero oíme, yo no, que tome el pelo ni que hablar, no sin permiso Pero que estar en el aire así, eso es un pajarillo No, yo me la imagino con tutú y las zapatillas Claro, un petirrojo Churrinche Es cierto, es cierto, porque hoy los que Vitachuco se levantó en pie con toda la bravosidad y fiereza que se puede imaginar Y en un instante cerró con el adelantado a cuya diestra había estado al comer Y haciéndole con la mano izquierda por los cabezones Con la derecha a puño cerrado le dio un tan gran golpe Sobre los ojos, narices y boca Que sin sentido alguno, como si fuera un niño Lo tendió de espaldas a él y a la silla en que estaba sentado Y para acabarlo de matar, se dejó caer sobre él dando un bramido tan recio Que un cuarto de legua en contorno se pudiera oír Qué texto, ¿no? Pero además la voz que escuchamos es la del escritor peruano Mario Vargas Llosa Que lo leyó como los dioses Eso es un pasaje de la florida del Inca Quizá la obra cumbre del Inca Garcilaso de la Vega Que narra la rebelión del cacique Vitachuco contra los conquistadores españoles ¿Por qué empezamos este bloque de esta manera? Bueno, porque la feria del libro que ya está teniendo lugar Hasta el 10 de octubre continúa En el latrio de la intendencia Y ya en esta oportunidad tiene como país invitado a Perú Más de 25 escritores llegarán a ese país Sí, escritores contemporáneos Pero habrá un stand dedicado al Inca Garcilaso de la Vega Ya que este año se cumplen 400 años de su fallecimiento Autor de este texto que acaba de leer Vargas Llosa Una maravilla Su nombre real era Gómez Suárez de Figueroa Y era hijo de un militar español, Sebastián Garcilaso de la Vega Y de una princesa Inca, Chimpuoclo Es considerado entonces el primer mestizo hispanoamericano de renombre intelectual Creo, Mauricio, que tú tenías muchas ganas de hablar de... Yo también Juan, Juan, bueno, ¿quién empieza? Juan No, Juan, por orden de altura Obsesionada con Mauricio hoy Bueno, los dos libros del Inca Garcilaso Son un caso único en la historia de América Porque es el único testimonio directo, verdaderamente directo De la historia precolombina Es decir, hay que pensar que en América prácticamente no existía escritura Es decir, los aztecas directamente lo único que podían escribir eran códices La escritura de los mayas es bastante precaria Y todavía no descifrada Y no creo que haga demasiada referencia a la historia En cambio, la historia de primera mano del Inca Garcilaso Es una historia contada en primera persona por alguien que la vivió Que formó parte de la nobleza De las dos realidades De las dos realidades Porque además era hijo de un noble español y de una Inca De modo que los comentarios reales Muestran detalles de la vida cotidiana de los Incas Que no tenemos de ninguna otra civilización americana Y la historia general del Perú también muestra la historia La historia del avance de la conquista Inca Y luego de lo que sucedió posteriormente De modo que son libros de una importancia fundamental Y más aún sobre porque los Incas eran una sociedad bastante desarrollada Una sociedad feudal bien muy desarrollada Sin embargo, no habían ni siquiera comenzado a elaborar una escritura Los quipus eran simplemente, que eran unas cuerdas de nudos Eran simplemente un recordador, una especie de ayuda a memoria Para los cobradores de impuestos No eran de ninguna manera crónicas Por lo que pasa con los pueblos que son grandes luchadores Que son grandes ingenieros Pero en realidad son malos escritores Sí, bueno, los aztecas por ejemplo Tienen los códices de los cobradores de impuestos Que también detallan perfectamente cada provincia que tenía que cobrar Pero nada más Buenos contadores Bueno, son contadores y esos son los quipus o las crónicas de los aztecas Bueno, pero el origen de la escritura en todas las civilizaciones es eso Nadie comienza a escribir diciendo tus preciosos ojos azules en aquella mañana Todos dicen, esta vasija de aceite para la familia tal que pagó La necesidad de la memoria Es una necesidad hemoténica Mirá como es la fragmentación Acá se toma solamente ella mirándote y diría esos preciosos ojos azules Te digo que esto no tapa ¿Me permitís algo sobre, para seguir en la línea? Primero, el homenaje a que haya un país invitado Está muy bueno, Perú Uno piensa en Perú, piensa en Arguedas primero Y en toda la sangre Y piensa también en Escorza, aquel de redoble porrancas que muere en el mismo avión que muere Ángel Rama Y su compañera Yo quería decir algo Hace tiempo leí los comentarios reales de los incas Y recuerdo dos cosas Y una tiene que ver con los quipú Él narra en determinado momento Ante el descreimiento de la gobernación, del virrey o del gobernador En ese momento no recuerdo Que los amautas Que eran los profesores, los maestros Los que mantenían la tradición Y tenían sus universidades Donde daban ética y moral y historia Estaban muy desarrollados Que tenían libros en los quipú Con los distintos hilos de colores Con nudos, etcétera, etcétera Y él era descreído el gobernador Entonces cuenta que hicieron la siguiente operación Seleccionaron y convocaron cuatro amautas De estos lectores Los separaron Que no podían comunicarse entre ellos Y les entregaron O fueron pasando Uno de los quipú Para que ellos tradujeran Y dijeran que era lo que contenían No se equivocaron en ninguno de los cuatro Los cuatro leyeron Había un lenguaje ahí Y hablaban de sus tradiciones De su historia De su religión, etcétera, etcétera Es decir, que haría falta una piedra de la roseta Para poder descifrar esa cosa Primero, quería decir eso a propósito De los quipú que tú mencionabas Y la otra cosa Tuvo una proyección Que hoy no es sabida Él cuenta sobre el final ¿A quién te está refiriendo con el Garcilaso? Al Garcilaso, al Inca Garcilaso La historia de la Serrana Y la historia es la siguiente Y mirad las repercusiones Que terminó teniendo Era La Serrana era una isla No era una isla Era un callo En medio del Caribe Y ahí se hundió De las tantas que se hundieron Y un tal Serrano Sin más que un cuchillo Y descalzo Fue a dar en una isla No tenía agua No tenía comida Entonces Cuenta las peripecias De este hombre Ahora después digo Cómo es Que surgieron Las peripecias Se tira sobre Las Galápagos La da vuelta Obtiene Agua de eso Con el caparazón Después Recoge el agua Cuando llueve Un Robinson Crusoe Sí, claro Y cuando Y en determinado humo Día Va caminando Y se encuentra Con alguien Que es monstruoso Este Y los dos Se asustan De sí mismos Y este Y se reconocen Porque se van Abre María Madre de Dios Digamos Se van gritando Uno para cada Entonces se dan vuelta Y se dan cuenta Que los dos son cristianos Digamos Que para ellos Esa era una contraseña Muy importante Barbudo Sucio Viven juntos Se terminan Peleando Finalmente A Serrano Lo rescatan Al otro No Del otro No tengo noticia No da noticia Pero de Serrano Lo rescatan Va a España Y Cervantes En una de las crónicas Creo que en los comentarios De la segunda parte Del Quijote Antes O en algún otro texto Cuenta El haberse encontrado Con Serrano Que iba de pueblo En pueblo Contando su peripecia Y esto se remata Y con esto cierro Con una obra De López de Vega Que se llama La Serrana Y que cuenta Y que cuenta Y que cuenta Esta historia Vos te das cuenta Digamos Y el Serrano Dando vuelta Tirando la manga Contando la historia Alguien le pintó La isla Y más o menos Se iba a contar Bueno Gonzalo Volvemos a Garcilaso Garcilaso Bueno La verdad Es que yo no No he leído Ni Ni los comentarios Reales Ni sus Andanzas En Florida De Hernando de Soto Creo que era Conquistador Pero por haber vivido En el Perú Me interesé Por la vida Del Inca Garcilaso Porque además Es un personaje Muy original Primero porque Es hijo de un Aristócrata Militar Español Y una princesa Inca Detalle Que no tuvo No dejó de tener Sus inconvenientes Porque el hombre Se murió a los 21 años El padre Y él en definitiva Termina escribiendo En España O sea que De alguna forma Le dio la espalda A su condición De Esta condición Inca Pero antes de eso Hay que decir Que Dicen que El aristócrata Español Nunca aprendió A hablar en quechua Ni la princesa Aprendió a hablar Español Con lo que ellos Se comunicaban Con el lenguaje Del amor Que es Fruto de eso Nace El Inca Garcilaso Que además Era bilingüe Desde la cuna Evidentemente Porque hablaba Con la madre En un idioma Y el padre En otro Y el padre En otro Y latín No es un detalle Menor Claro 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 Uno además Se imagina Que pasaba Después que terminaba El lenguaje Del amor Cuando estaba Cuando se enojaba Le cambiaba los idiomas Pero duró 10 años Ese matrimonio Después se casa Con otra Pero a el señor A este señor Lo mandan A España Y por supuesto Por ser mestizo Que era una cosa rara Los aristócratas españoles Que estaban en el ejército Creo que llegó A grado de capitano Algo así Lo discriminaban Es decir Fue el primer sudaca De la historia El encagarcilazo Sin duda ninguna Entonces él Sintiéndose Un poco discriminado Se dedica A la literatura Por suerte ¿No? Por suerte Que lo discriminaron Y se dedica A la literatura Y empieza a frecuentar Los círculos literarios Y de ahí se inspira Y empieza a escribir No se le da A pensar Que el hecho De sentirse discriminado Es la razón Por la cual Nunca se dejó retratar Porque parecería Que el único retrato Que existe de él Está hecho Muchos años después Que se había muerto Normal en esa época Tampoco hay retrato De Shakespeare Exacto Y por discriminado No te dedicabas A la literatura Me parece Perdón No Bueno Había que tener Porque Claro El talento lo tenía Él es hijo De una princesa inca Y de un alto oficial Del rey Los trabajos manuales En ambos casos Están mal vistos Él se dedica A la literatura Porque lo educan Para eso De ambas tradiciones Este Y es un oficio Superior El de escribir O el dedicarse A algo que no sea manual Lo manual era Para las castas inferiores Y él no lo era Y el mestizaje En esos siglos iniciales Fue mucho más permitido De lo que luego El prejuicio fue mayor Luego en el tiempo Al principio Era imprescindible El cruzarse con Porque si no No hubiera sobrevivido La colonización No había mujeres No había mujeres Entonces Así como en la colonización Paraguaya Por ejemplo Eran muy bien vistos Era una especie De nueva casta Los llamados Manseus de la tierra Eran los hijos De los primeros oficiales Con las primeras Indígenas Esos luego Respecto a los demás Tenían un rango superior Y eso en Perú Funcionó de manera parecida Entonces Él No era discriminado Sería así Quizás por sus espaldas Chuchuchú Viste que oscurito Que eso O algo por el estilo Pero luego Él se movía En los altos círculos Porque provenía De altos círculos Por los dos lados Así que históricamente Mi tesis De que fue el primer sudaca Tú no la compartías No, yo no la suscribo Gonzalo Yo te quiero mucho Pero no Yo lo quiero mucho a Juan Voy a decir una cosa más Porque tú mencionaste Los autores Pero vamos Viene Bryce Echenique Que Ese sí lo he leído Creo que tiene Una obra monumental Que es El mundo para Julios Y no viene Lamentablemente La persona Cuya voz Hemos escuchado Que es un ídolo mío Mario Vargas Llosa Pero ha estado En ese país Es como los Beatles Es escrito 15 obras monumentales Yo quisiera recordar Bueno Están todos pidiendo la palabra Así que ordenémoslo Y vamos a cerrar ese tema Con una vueltita Por cada uno Mauricio Rápido Bueno Como estamos tocando También el tema De la feria del libro Quiero decir que Sigue siendo un hecho Un acontecimiento cultural Muy importante Deberíamos de pronto En algún momento Tratar específicamente El esfuerzo Y lo que demanda Y la eclosión De textos Que significa Pero yo quisiera Detenerme en algo Que ha quedado Relegado Y es Que esta feria Es en homenaje Al entrañable Tomás De mato Que además Está publicando Un libro póstumo Un libro póstumo De cuentos Ella de gallos Ella de gallos Están leyendo Él quería Redondear Ese volumen Después de Candiño Y las doce orejas Que es novela Él quería Redondear En diez cuentos Y llegó a nueve Son nueve cuentos Los que tenemos acá Quiero decir Que es uno De los Escritores Que enorgullece La literatura Hispánica Y además Se trata De un homenaje A un ser humano Absolutamente Fuera de serie Y entrañable Y como Generalmente Cuando se anuncia El acontecimiento De De la llegada De los camaradas Peruanos Camaradas Peruanos Se saltean Este homenaje Yo quiero Dejar una banderilla Recordando A Tomás A Tomás De Mato Yo lo estoy leyendo Lo estoy disfrutando mucho Pero ustedes también Quieren hablar El excepcional Y queridísimo Tomás de Mato Que causó asombro Con cada uno De sus libros Y yo siempre digo La vez que estuve Más cerca De entender La identidad Y la Contingencia De Dios Si es que puede hablarse La puerta de la misericordia En las puertas De la misericordia Totalmente Una obra absolutamente mayor Yo quería recordar Yo me encontré con él No con las puertas De la misericordia Bueno, me encontré Un montón de veces Pero cuando Sacó La nave de las máscaras Como es Y nos encontramos En la feria del libro Y nos dimos un gran abrazo Y lo cuento esto Porque él lo registra Y lo cuenta En alguna entrevista En alguna entrevista Nos abrazamos Nos retiramos Un poco Y le digo Mira Tomás Si a vos te envidio A él Esa capacidad de síntesis Porque no escribía Un libro Que no tuviera 1200 páginas Entonces se mataba La risa Los cuentos son largos Bueno, Juan Yo quería decir esto Perdón Desde hoy Los comentarios reales Tienen un título Yo recordaba mis años De liceo Claro Cuando lo estudiábamos Aunque debo admitir Que a mí me obviaban El tema del Inca Para mí era Garcilaso la Vega Ah, mira No Garcilaso la Vega es otro Los comentarios reales Se llaman en realidad Comentarios reales Que tratan Del origen De los Incas Reyes que fueron Del Perú De su idolatría De sus leyes Y gobierno En paz y en guerra De sus vidas Sin conquistas Y de todo lo que fue Aquel imperio Y su república Antes que los españoles Les hallaran a él O sea Este título Se lo hubiera merecido A alguno de los libros De Tomás de Mato Por lo menos Son kilométricos iguales Y que El Inca Allí cuando Retrata todo lo que No se llegó a ver Y que fue el único Registro Yo recuerdo especialmente El capítulo que más Me impresionó Cuando tenía 13, 14 años Que es Con la claridad Y la sencillez Sin caer en Complicadas Categorías Conceptuales Antropológicas Con que explica Él Un cristiano Porque ese libro Está dedicado A la duquesa De Braganza Y está escrito En español Él lo dedica A explicar Cómo adoraban A sus múltiples dioses Y la explicación Que da Es sencillísima Dice Los incas primitivos Tenía Cada pueblo Cada barrio Cada linaje Quería tener Un dios propio Para sentir que ese dios Lo protegía Y además Como no tenían La capacidad De crear dioses Imaginarios Como hicieron los romanos Y no tuvieron Y no tuvieron Un dios a la paz O un dios a la victoria Veían pasar un sapo Y se inclinaban Delante del sapo Y lo convertían En un dios Y de esa manera Tenían dioses magníficos Y también dioses pequeños Y repugnantes Frente a los que se postraban Esa manera sencilla Con la cual Él De alguna forma Contrastaba La evangelización En la que creía Y era Un converso Y ese mundo Absolutamente Animado Donde cada fuerza Física Era un espíritu especial Sin necesidad De imaginarlo Exacto Yo quiero recomendar Dos pasajes Dos pasajes De los comentarios reales El primero Es cuando describe El funcionamiento De los relojes de sol Que se llaman Intihuatanas Y dice que Los sacerdotes Observaban El corrimiento Del sol Y entonces El sol se venía corriendo Y entonces Cuando el sol se detenía Anunciaba que el invierno Había terminado Entonces Intihuatana Es el lugar Donde se ata el sol Y es precisamente Los sacerdotes decían Hemos logrado atar el sol Una vez más Ahora Va a venir El verano Va a venir el tiempo bueno De modo que es fantástica La descripción Del uso de los relojes de sol Como que es la única Descripción directa Que existe Del manejo De los relojes de sol Verdadero Y la segunda Y la explicación De por qué La explicación Y la segunda Es el comienzo Del ciclo agrícola ¿Cómo anunciaban ¿Cómo anunciaban Ese conocimiento? Digamos Ahora hay que empezar A dar vuelta a la tierra Y empezar a cosechar Porque precisamente En el Cusco Había un andén Había una terraza Que la cultivaba personalmente El inca El col campata Entonces ¿Qué es lo que sucedía? El inca En una ceremonia Muy vistosa Tomaba Tomaba Los útiles de labranza Daba vuelta a la tierra Y comenzaba a plantar Ese andén Que existe todavía En el Cusco Y con eso Salían todos los chasques Que es una palabra Una palabra peruana A avisar A todos los rincones Del mundo El emperador El inca Ha comenzado a plantar Entonces Todos tenemos que comenzar A plantar Y lo curioso Es que Esta ceremonia Es idéntica En China Y es idéntica En Japón Y también Es idéntica En Europa Porque las fiestas Religiosas Son fiestas Agrícolas Que coinciden Precisamente Con los comienzos De los ciclos agrícolas Muchas gracias Gracias